Hola que tal muy buenos días son las 7 de la mañana ya con un minuto y la temperatura en Piedras Negras 27 grados en 10 grados habemos obispo efectivamente ya hay obispo en Piedras Negras anoche en una magna celebración ante más de 2000 personas el nuevo obispo llegó a Piedras Negras y tomó y toma las riendas de la diócesis de esta pastoral bienvenido don Alfonso de verdad mucha gente ayer se congregó en el obispado para ser testigo de este evento histórico y tuvimos el gusto de platicar con muchas personas ayer en esta transmisión especial agradecido con su preferencia y gracias por dejarnos entrar para llevarle usted este evento tan importante en la vida de la diócesis de Piedras Negras hubo un juramento de fidelidad la profesión de fe verdad de los sacerdotes también la ratificación de sus votos al sacerdocio de la obediencia vino mucha gente del interior del país camiones llegaron muchos obispos incluyendo al de Monterrey en fin de Torreón de San Antonio de Laredo Texas mucha mucha gente que estuvo presente ayer en este evento tan bonito de verdad un evento en donde se lució la diócesis de Piedras Negras felicitaciones a todos los que participaron a los laicos a los religiosos a los religiosos a los grupos a los grupos a las pastorales etcétera porque se aventaron un 10 echaron la casa por la ventana y le salió todo muy muy bien para darle la bienvenida al obispo don Alfonso el segundo obispo que tenemos en la diócesis de Piedras Negras ya le tendré por supuesto toda la historia en la voz de de Anely Valdés que ayer estuvo también ahí con nosotros cubriendo el evento con Mundo Garza Siboney Amaranta Alvaro Cruz y todo el equipo por supuesto de Super Channel 12 y de Radio Zócalo muy pendientes con esto con este tema tan interesante ayer el Cabildo aprobó 1.2 millones de pesos en becas municipales ayer también se dio a conocer sobre la integración de una carpeta por abuso sexual cometido en la Coros ayer se manejó el tema sobre la agresión de una mujer que fue detenida el municipio rechaza cualquier tipo de agresión a las mujeres y señala que fue una denuncia que hizo su mamá eh su mamá la denunció y por eso se acudió a este caso de esto y mucho más hoy en Red 12 los hechos a detalle 7.4 en la mañana 27 en la temperatura estamos listos es jueves y hoy nosotros en agosto así comenzamos la mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad muy buenos días feliz 1 de agosto espero que esté pasando una excelente mañana en este jueves ya nos encontramos solamente a un pasito del inicio del fin de semana yo soy Karen Casas y sea bienvenido a Red 12 los hechos a detalle en donde nos encanta que inicie su mañana con nosotros para que se la pase muy bien informado y es por eso que también ya le traigo la primera actualización del pronóstico del tiempo antes informándole que el día de ayer tuvimos un día bastante un cielo bastante opaco y gris todo esto debido a la llegada de los polvos del Sahara y se espera que en esta mañana también de este jueves tengamos un cielo bastante opaco sin embargo con altas temperaturas para que tome sus debidas precauciones con estos altas altas temperaturas así damos inicio a la primera actualización del pronóstico del tiempo informándole que se espera que para la tarde tengamos un cielo completamente soleado con una temperatura máxima de los 38 grados celsius una sensación térmica de los 40 grados celsius como le mencionaba a pesar de tener un cielo bastante opaco y gris en esta mañana se espera que lleguemos a altas temperaturas altas ráfagas de viento también un día bastante aeroso nos espera en este jueves 30 kilómetros por hora provenientes del sur y para la noche se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados celsius un cielo bastante despejado y las ráfagas de viento aún se mantienen altas hasta los 30 kilómetros por hora sin ninguna probabilidad de lluvia nos mantenemos con estas altas temperaturas y un cielo completamente soleado también arrancamos el fin de semana con estas temperaturas similares el día viernes 39 grados celsius como máxima un cielo completamente soleado una temperatura mínima en los 26 grados celsius y se espera que para este fin de semana las ráfagas de viento se hagan ligeras hasta los 10 kilómetros por hora y los días a domingo una temperatura similar 39 grados celsius como máxima 26 grados celsius como mínima y las ráfagas de viento aún se mantienen ligeras hasta los 10 kilómetros por hora y para este inicio de semana también nos mantenemos con estas altas temperaturas se espera que el día lunes inicio de semana marcan el termómetro 39 grados celsius como máxima y con mínima 26 grados las ráfagas de viento aún ligeras para este inicio de semana hasta los 10 kilómetros por hora y para el día martes las temperaturas se encuentran en ascenso se espera que sea la temperatura más alta de este inicio de semana 40 grados celsius como máxima marcando en el termómetro las temperaturas descenderán hasta los 27 grados celsius y las ráfagas de viento nuevamente con un ligero ascenso hasta los 20 kilómetros por hora así que ya lo sabe el día de hoy durante este fin de semana por si usted tiene planes o los quiere realizar tome sus debidas precauciones con estas altas temperaturas yo le recuerdo la importancia del uso del bloqueador solar muy importante y también la reaplicación cargar con él para estarlo reaplicando cada dos horas también muy importante la constante hidratación cargar con su agua para que se esté hidratando durante el día ahora que nos espera en la región norte de coahuila también continuamos con estas altas temperaturas en jiménez nos espera un cielo parcialmente soleado con un pequeño porcentaje de nubosidades y también muy importante un alto porcentaje de humedad de un 60 por ciento en jiménez como le mencionaba una temperatura máxima de los 40 grados celsius y se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados en acuña con un cielo completamente soleado una temperatura también alta en los 39 grados celsius como máxima y se espera que las temperaturas desciendan hasta los 27 grados 5 manantiales y sabinas también con un cielo completamente soleado una temperatura máxima en los 38 grados celsius y se espera que las temperaturas para la noche en 5 manantiales y sabinas desciendan hasta los 25 grados celsius en el sur central de Texas también nos esperan altas temperaturas como le mencionaba un alto porcentaje de humedad es decir que tendremos un clima bastante bochornoso en este jueves para que lo tenga en cuenta y la hidratación muy importante en san antonio con un cielo completamente soleado se espera que las temperaturas lleguen hasta los 98 grados fahrenheit y desciendan hasta los 77 grados en carrizo spring las temperaturas se encuentran en ascenso la temperatura más alta 103 grados fahrenheit como máxima y como mínima 76 grados exactamente lo mismo para uvalde una temperatura máxima en los 100 grados fahrenheit 76 grados fahrenheit como mínima todo esto con un cielo completamente soleado para el sur central de Texas hasta aquí el pronóstico del tiempo pasamos al otro lado del estudio yo lo invito a que se quede aquí en red 12 los hechos a detalle para que se siga informando porque ya más adelante le vamos a traer la segunda actualización del pronóstico del tiempo por lo pronto que pase un excelente mañana la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con siete agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad son las 7 de la mañana ya con 9 minutos y la temperatura en piedras negras se encuentra en los 26 grados centígrados es agosto y se lo dije con tiempo en agosto iniciamos clases ya comenzamos clases hoy en la universidad autónoma de durango campus piedras negras para que pues obviamente te prepares bienvenido medicina odontología fisioterapia cosmetología arquitectura nutrición ingeniería industrial administración y gestión empresarial todo esto lo puedes ver en la universidad autónoma de durango campus piedras negras ubicados frente a la plaza innova en el boulevard manuel pérez treviño 878 133 35 45 y 878 122 11 38 universidad autónoma de durango campus piedras negras recuerda que somos grandes somos lobos y esperamos tu presencia bienvenido el día de hoy en tu primer día de clases hoy iniciamos nuestro ciclo escolar en la universidad autónoma de durango perfecto 7 10 en la mañana vámonos a la portada de periódico zócalo obviamente la portada tenía que ser así no podía ser de otra manera con esta fotografía de nuestros amigos de periódico zócalo en donde se le da la bienvenida al obispo de la diócesis de piedras negras y le damos por supuesto la bienvenida y le deseamos lo mejor a monseñor alfonso gerardo miranda guardiola que por cierto eh es ingeniero industrial sabías tú es ingeniero industrial egresado de la universidad autónoma de nuevo león le va a los tigres es tigre de corazón sí señor y ahí vemos al obispo acompañado precisamente del obispo emérito al alonso gerardo garza treviño bienvenido don alfonso el segundo obispo de piedras negras realiza su juramento y profesión de fe agradezco alonso garza quien ha tenido grandes gestos de cariño confianza y solidaridad a quien me unen proyectos y lazos de amistad compartidos a lo largo de 26 años ya lo dijo en su mensaje final el obispo alfonso alfonso gerardo en su juramento de fidelidad también representan sonia llantero norte y manantiales ayer se dio a conocer estuvo acá el gobernador y dio a conocer los nuevos nombramientos a zaracho tobías villarreal cisveles llantero alvarado caras caras muy 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 conocidas en esta región autoriza el cabildo 1.2 millones de pesos en becas y bueno pues es obviamente todo lo relacionado a la cobertura especial el día de ayer de la llegada del obispo ahora sí de la diócesis de piedras negras don alfonso miranda guardiola una gran cantidad de gente fíjese instalaron 1900 sillas al exterior del obispado 1900 pues esas 1900 fueron insuficientes así de plano hubo gente de pie sentada en los escalones afuera del obispado no 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 mucha mucha gente para ser testigo fiel de un evento tan importante de esto y mucho más en nuestro periódico zócalo en momento de conocer las efemérides un día como hoy el profesor otto chover gutiérrez sin duda alguna tendrá que incluir en sus efemérides lo que sucedió el día de ayer 31 de julio maestro el espacio es suyo adelante qué tal mis amigos muy pero muy buen día iniciamos el octavo mes de 2024 el mes de agosto hoy es día uno y en su historia en la historia de piedras negras por supuesto que tenemos fechas importantes a partir de un año lejano mil ochocientos sesenta y tres qué pasó en ese lejano año el niño nicanor góngora fue muerto en el lado mexicano por un soldado norteamericano que disparó premeditadamente desde su territorio en mil novecientos cincuenta y ocho se inició la construcción de una nueva estación de ferrocarril en el mismo sitio en donde estuvo la edificada en mil ochocientos ochenta y cuatro toman posesión como comandante de la guarnición militar de piedras negras en mil novecientos cincuenta y siete el general de brigada diplomado del estado mayor Luis Rivas López en mil novecientos ochenta y cuatro el general brigadier Luis Ángel Fuentes Álvarez y en mil novecientos ochenta y siete el general brigadier diplomado del estado mayor Mario Joaquín Vega y López en mil novecientos ochenta y dos el cabildo cede un terreno al sindicato nacional de trabajadores de la educación sección treinta y ocho para la construcción de su clínica en dos mil once el ayuntamiento nombra a Rodolfo Breseño Hermosillo como consejero presidente del consejo de investigación conservación y promoción de la cultura historia y tradiciones de piedras negras en Coahuila en mil ochocientos cincuenta y nueve se establecen los primeros juzgados civiles en mil setecientos setenta y cuatro Joaquín Sánchez Navarro y cuarenta y cuatro familias fundan San Carlos de la Candela la hoy dos veces ciudad de Candela en el ámbito nacional en mil quinientos veinticuatro Carlos V Rey de España ordena la integración del consejo de indias para que se entienda de los negocios administrativos y políticos del nuevo mundo en mil ochocientos once muere fusilado en la ciudad de Chihuahua estado de Chihuahua el generalísimo Ignacio Allende Unzaga en mil novecientos doce el teniente coronel Álvaro Obregón con un grupo de voluntarios de Sonora derrotan en Ojito Chihuahua a las fuerzas del general Pascual Orozco para Red 12 Otto Ochoa Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11 Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes food trucks eventos musicales área de juegos para los niños y mucho más en el Centro Histórico de Piedras Negras te esperamos en Calle 11 Calle 11 somos todos Juntos evitemos el dengue elimina todos los criaderos potenciales de tu hogar lava con agua y jabón cubetas, piletas y tinacos tapa todos los contenedores con agua limpia voltea botes cubetas y tambos tira llantas latas, botellas y todos los objetos que no utilices en Coahuila vamos para adelante contra el dengue Secretaría de Salud El gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas A la mitad de la jornada el acontecer está en su punto máximo compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida detenemos lo más reciente del acontecer diario de las voces de quienes generan la noticia la información directa de la calle a tu pantalla soy Siboney Alvarado y yo Francisco Liñán y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde en Telezócalo Respertino Super Channel 12 el canal de las noticias de las noticias de las noticias 7 con 19 de la mañana amigos ¿Cómo están? Muy buenos días gracias por estar con nosotros hasta ahora le hago la cordial invitación para que ustedes vaya inmediatamente a su tienda de conferencias y más cercana adquirir la edición que presenta el día de hoy pero el que se ocupa en la sección deportiva déjame comentarle que asegura Tricolor Sub 20 pase a Chile 20-25 si avanza semifinales en el premundial además ¿Quieres saber cuáles leyendas vendrán a jugar al gigante de acero en la Sultana del Norte en Monterreno de León? son leyendas que en su momento fueron los mejores del mundo periódico Zócalo se lo va a conocer en este día por supuesto penosa derrota del Santos dentro de la Leagues Cup además bueno pues se despide rayadas del Summer Cup también por supuesto y bueno bronca en entrenamiento de los Steelers fíjate nomás apenas son los primeros entrenamientos del equipo rumbo a la próxima temporada y se dieron con todo la verdad bueno lo tendremos en nuestro segmento deportivo es correcto se dieron sabroso como dice el inicio Héctor Sergio Barroso además en páginas interiores los diferentes circuitos de pelota que se manejan aquí en Piraneras de esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en nuestro periódico Zócalo cuando son exactamente las 7.20 ahora de que lado el estudio que le inició el doctor Sergio Barroso Ruiz que tiene mucha más información importante para usted yo lo espero 7.45 cuando nuevamente hablemos hablemos de los deportes muy buenos días 7 de la mañana ya con 20 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 27 grados sentidos tenemos un nuevo patrocinador mira Israel ponlo bien bien hombre ay Israel ay Israel ándale ahí está bueno oigan ayer de verdad un evento histórico y que bueno que usted fue testigo de un evento que marcó historia en la diócesis de Piedras Negras y es que ayer Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola asumió las riendas de esta pastoral y tuvo su primer contacto con la prensa con los medios de comunicación dijo soy un hermano amigo y servidor de todos y también afirmó categórico en una de sus primeras declaraciones dijo habrá cero tolerancia repito habrá cero tolerancia hacia los sacerdotes pederastas esto fue lo que sucedió en el primer encuentro ayer en la mañana con los medios de comunicación del ahora obispo Alfonso Gerardo Miranda en su primer encuentro con medios de comunicación el obispo de la diócesis Alfonso Miranda Guardiola se definió como un hermano un amigo y un servidor de todos los fieles y aseguró que parte de su labor pastoral la basará en trabajar por las familias sobre todo las más vulnerables y advirtió que habrá tolerancia cero hacia los sacerdotes pederastas en reprensa en la que ya su oficina el obispo de piedra negra significó sentirse muy contento por esta encomienda por lo que se comprometió a entregar su vida y alma por la feligresía de toda la diócesis vengo con mucha alegría con mucha ilusión mucha esperanza estoy muy contento me siento agradecido y bendecido por Dios y vengo a entregar mi corazón mi alma mi vida aquí con ustedes desde ya me siento uno más un hermano un amigo y un servidor de todos vengo no en mi nombre sino en el nombre de Dios a ser cercano el evangelio y tratar de hacer sentir la la cercanía de Dios su misericordia al referirse a su labor pastoral monseñor alfonso miranda destacó que durante sus 26 años de sacerdote y de obispo ha trabajado de manera especial con las familias particularmente con aquellas que desafortunadamente han pasado por una situación vulnerable agregó que otros aspectos en los que también trabajará fuertemente al frente de la diócesis son el de migración y el respeto a la vida en los cuales ha participado a nivel de la conferencia del episcopado mexicano particularmente en las familias heridas familias vulnerables familias que han pasado por por heridas tanto de ruptura tanto de migración tanto en los penales tanto en la indigencia así como quienes han recurrido a un segundo tercer matrimonio o los que han quedado divorciados y heridos por esa por esa ruptura me ha tocado acompañar esa situación durante cerca de 30 años pues traigo mucho trabajo hecho ahí tuve la fortuna la gracia de acudir al sínodo de la familia en el 2015 también con esta experiencia ese es un tema otros temas han sido el tema de migración cuando trabajé en la Ciudad de México en dos períodos en la Conferencia Episcopal Mexicana estuvimos fuertemente metidos al tema de la migración el tema de vida lo hemos acompañado no me ha tocado estar al frente de este departamento dimensión pero sí hemos acompañado al obispo encargado y a los grupos tanto en la Ciudad de México y en Monterrey donde me ha tocado estar a preguntas expresas sobre acciones para evitar se repitan casos de pedastía entre sacerdote de la diócesis Monseñor Miranda Guardiola adelantó que habrá tolerancia cero para este tipo de comportamiento y destacó que como secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvo la oportunidad de la creación de la Comisión Nacional de Atención al Abuso de Menores en la Iglesia destacó que por lo tanto participó en la elaboración de los protocolos jurídicos de atención a menores con abuso sexual en la por sacerdotes específicamente nos tocó crear las nos tocó potenciar las comisiones a nivel a nivel nacional y logramos promover casi 80 comisiones a nivel nacional como aproximadamente cerca de 70 de diócesis y cerca de 10 de religiosos y nos tocó atender todo acudí acompañando a Monseñor Rogelio Caralópez presidente de la SEM en el 2019 al encuentro mundial de atención a abuso de menores en el Vaticano estuvimos con él no participamos en la reunión pero sí lo acompañamos y estuvimos imbuidos y tuvimos todo el acceso a la información que ahí se recibió y entonces de tal forma que tuvimos también nuestro primer encuentro me tocó coordinarlo primer encuentro nacional de las comisiones que atienden el abuso de menores en la iglesia en México entonces traemos y también con eso nos permitió recibir víctimas acompañarlas etcétera atenderlas en lo que era posible siempre es complicado ustedes lo saben pero nos tocó el Papa nos lo ha pedido no solamente la tolerancia cero sino también el acompañamiento atención escucha de estas personas con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12 Edmundo Garzalara él es nuestro obispo el nuevo obispo Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola él nació un 6 de julio de 1966 nació en la ciudad de Monterrey Nuevo León es hijo de Hildelfonso Miranda Miranda y de la señora María del Carmen Guardiola Parra es el primero de cuatro hermanos él estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es ingeniero industrial administrativo realizó los estudios de filosofía en el seminario arquidiocesano de Monterrey y continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad de México recibió la ordenación diaconal el 14 de agosto del 97 en la basílica de Nuestra Señora del Roble allá en Monterrey y ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1998 ya va a cumplir su aniversario el 15 de agosto por el cardenal Adolfo Suárez Rivera en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey Nuevo León y tiene la licenciatura en teología moral en la Pontificia Universidad de México en el año del 99 es ingeniero y es licenciado y luego tiene bueno un currículum vite de 1999 al 2000 prefecto del seminario menor de Monterrey del 99 al 2014 asesor de la pastoral para divorciados vueltos a casar del 2001 al 2002 administrador de la casa del seminario mayor del 2000 al 2002 prefecto del Instituto de Teología y Capellana ahí en Monterrey del 2002 al 2005 vicario parroquial de Nuestra Señora de Fátima en Garza García Nuevo León del 2005 al 2014 fue secretario canciller de la Curia Arzobispal de Monterrey del 2009 al 2014 asesor para matrimonios en crisis por eso busca mucho la familia el obispo el 22 de marzo del 2014 el Santo Padre Francisco lo nombra obispo titular y auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey en el 2014 fue consagrado obispo auxiliar y nombrado por el señor don Rogelio Cabrera López vicario general de la Arquidiócesis de Monterrey que estuvo aquí ayer con nosotros en octubre del 2015 participó en el sínodo de la familia en el Vaticano compartió su oficio como vicario general del Arquidiócesis de Monterrey en el 2016 secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano bueno es parte de su currículum vite de Monseñor Alfonso Gerardo Miranda y en comparativos con las fechas del obispo emérito Monseñor Alonso Gerardo Garza bueno Monseñor Alonso Gerardo Garza nació en Monterrey el Monseñor Alfonso nació en Monterrey la ordenación sacerdotal del obispo emérito Alonso fue el 26 de octubre la ordenación sacerdotal del 72 la ordenación sacerdotal de Monseñor Alfonso fue en agosto del 98 fue ordenado obispo Alonso Gerardo en el 2003 y fue nombrado obispo de Piedraneras acá en Piedraneras Monseñor Alfonso en el 2024 pues muchas felicidades a la nueva a la diócesis de Piedraneras que inicia una nueva página con Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola verdad y uno de sus de sus primeras declaraciones fue esa cero tolerancia contra los sacerdotes pederastas voy con Salvador González y luego una pausa Chava como estas buenos días te escucho mi hermano y también te veo y yo te saludo con muchísimo gusto mi estimado Barbosa en esta mañana atendiendo los reportes las quejas las denuncias acá precisamente en las calles y las colonias de Piedras Negras y en esta mañana automovilistas que transitan por Pérez Treviño señor allá a la altura del cruce de paseo de la música nos informaban de un encharcamiento enorme de agua el cual nos decía precisamente la gente que se trataba de agua potable y que era mucho el desperdicio en el paseo de la música y Pérez Treviño es en contraesquina de Plaza Innova para que mejor nos ubique en la raza y bueno llegamos hasta ese punto pero siguiendo la corriente de agua de agua que se registraba en esa área llegamos hasta acá señor te comento mira aquí se encuentra esta fuga de aguas residuales fuga de drenaje señor en una de las principales vialidades de la ciudad de Piedras Negras que es el Pérez Treviño cruce con Juan de la Barrera aquí muy cerca se encuentra para un punto de referencia donde nos ubicamos en esta mañana se encuentra el famoso restaurante Barroca señor bueno aquí es donde se registra mira ahí va la corriente de agua a escurrimiento que se registra hasta la parte baja hay varios locales de comida en esta vialidad hay una universidad está la Plaza Innova y aquí es donde se presenta precisamente la fuga de aguas negras en esta esquina en este registro que vemos aquí en su pantalla así como denunciábamos también el otro registro allá en Bulevarra República muy cerca del puente constituyente bueno acá también nos reportan este problema esta fuga de aguas negras acá en la esquina de Pérez Treviño y Juan de la Barrera bueno pues ahí está la fuga de aguas residuales frente a un restaurante muy conocido y frente a dos universidades también pues muy socorridas por los jóvenes la de Durango y la Vizcaya así que ayer resolvieron el problema de nuestros amigos de Cimas en el constituyente Chava y hoy esperamos que hagan lo propio acá en el Pérez Treviño efectivamente de eso se trata la denuncia y los micrófonos de Red 12 para que a través de esta denuncia la gente de Cimas ponga manos a la obra en este tipo de reportes mañaneros que hacemos todos los días acá en las calles de Pérez Negras correcto mi Chava de Oro te agradezco mucho tu reporte allá en Boulevard Pérez Treviño y bueno con esta camiseta muy bonita Chava que traes hoy este chango es un chango o un gorila verdad es un gorila el que traes ahí tú es un chango señor un chimpancé un chimpancé con un puro con un puro ahí está bueno este no es un chimpancé es un chimpanzón que bien mira nomás que clase de panza mi hermano que es eso que pasó señor hombre estamos en el reporte del drenaje oye que pasó con esa dieta mi Chava hombre carajo ya hemos bajado señor ah bueno es que antes los ojos le llegaban a la altura acá de las axilas ya va bajando ya va bajando muy bien Chava bonito jueves iniciamos agosto mi Chava quincena mi hermano así que gracias por tu reporte estamos pendientes señor buenos días órale Chava buenos días 735 vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con todo el evento de anoche de verdad que yo me quedé impresionado impactado por la gran cantidad de gente que llegó a Piedras Negra llegaron camiones de obispos de feligreses se quedó un camión en Monclova lo comentaba el obispo y allá se quedaron una hora no podían moverse y entonces le hablaron al obispo estaba el obispo presente cuando estaba la presidenta y le dijo presidenta pues uno de los primeros favores ayúdeme con el camión y de inmediato la presidenta municipal se movió y se trajeron todo un camión de gente que venía a presenciar precisamente ayer el juramento y el evento del obispo todos los detalles después de la pausa ven te voy a enseñar el camino ese que te lleva por lugares que nunca has visto el que te da el placer que nunca has sentido las cosas que nunca has tenido a cambio solo quiero tu vida esa que nunca has vivido el camino de las drogas parece mágico seduce y promete cosas increíbles pero al final te cobra tomando tu propia vida mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow gobierno de México con la reforma con la reforma al artículo 4 de la constitución las personas que padecen una discapacidad especialmente menores de edad indígenas o afromexicanas tienen la oportunidad de ser apoyadas se otorga el derecho a una pensión a las y los adultos mayores de 68 años la juventud mexicana se beneficia con el sistema de becas en todos los niveles de educación pública además con la reforma aprobada en el senado se define la ruta para garantizar un sistema de salud pública integral y gratuito senado de la república esta campaña con tu voto demostramos muchas cosas aunque por años intentaron dividirnos a las y los mexicanos nos une la lucha y el anhelo de un país mejor los malos gobiernos no son para siempre ni son invencibles porque México no es de una sola persona ni de unos cuantos México es de todos gracias a tu voto el país recordó que los priistas no somos perfectos pero damos resultados y sabemos gobernar pri aquí en Pemex Pemex en Pemex Pemex aquí en Pemex 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 porque rinde más la gasolina porque pesco más en corto mi casa y el trabajo me rinde más es lo más cerquita y lo más errativo porque rinde más la gasolina porque está más cerca de mi casa y siempre calvo aquí la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje 20 minutos y serán ya las 8 de la mañana buenos días Héctor Sergio una gran ceremonia de bienvenida al segundo obispo de nuestra diócesis y una gran cobertura de Super Channel felicidades y bendiciones muchas gracias dice otra persona buenos días nada más para reportarte que entre la calle Bresa y Santo Tomás en la colonia central desde la última helada fíjate desde la última helada hace cuánto hay una fuga de agua ojalá te hagan caso a ti frente a una estética hay una fuga de agua ahorita le paso su mensaje a la gente de Simas verdad con mucho gusto buenos días un saludo para dos este ya lo había leído para los pedros felicidades sí dice en la calle olímpica en la colinas hay una fuga de agua negra ya se reportó a Simas en la calle olímpica en colinas hay una fuga de agua negra Héctor Sergio por favor buen día Héctor Sergio muy bien la transmisión de la celebración del obispo felicidades a Simo a Edmundo gracias 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 nos manda una foto de la no 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 así dice buenos días Héctor Sergio muy bien la transmisión de la celebración del obispo felicidades a los conductores Ivonei Edmundo y al jefe Héctor Sergio no hombre yo no soy jefe yo ellos Simo y Edmundo son los que le saben a todos los datos yo nada más los acompañé pero ellos son los buenos buenos días solo para preguntarte ah ok ok era lo de la transmisión este fue de ayer muy bien bueno oigan ayer en la mañana fue la profesión de fe y juramento de fidelidad como segundo obispo de la diócesis de piedras negras de monseñor Alfonso Miranda y esto fue lo que sucedió Monseñor Alfonso Gerardo Miranda llevó a cabo su profesión de fe y juramento de fidelidad durante un evento efectuado en Catedral Mártire de Cristo Rey lo que lo convirtió en el segundo obispo de piedras negras dicho acto jurídico fue encabezado por el anuncio papal Joseph Spitieri y tuvo como testigos al arzobispo de la arquidiócesis Rogelio Cabrera el obispo emérito Alonso Garza y el previterio de la diócesis así como invitados especiales de esa manera Monseñor Miranda Guardiola se comprometió públicamente a custodiar el depósito de la fe e hizo el juramento a la sede apostólica y al papa para luego recibir canónicamente la diócesis yo Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola promovido a la sede episcopal de la diócesis de piedras negras seré siempre fiel a la iglesia católica y al romano pontífice su pastor supremo vicario de Jesucristo y sucesor en el primado del bienaventurado apóstol Pedro y cabeza del colegio de los obispos con plena libertad acataré la suprema autoridad de la iglesia en la persona del romano pontífice llevaré a cabo sus mandatos y defenderé con diligencia su autoridad reconoceré y acataré las prerrogativas y los oficios de los legados del romano pontífice que representan a la persona del supremo pastor con suma diligencia procuraré cumplir las tareas apostólicas encomendadas a los obispos es decir enseñar al pueblo de Dios santificarlo y regirlo en comunión con la cabeza del colegio episcopal y con todos sus miembros por su parte el nuncio Piteri traer la bendición al nuevo obispo de piedras negras agradeció a monseñor alonso Garza por lo más de 21 años de labor pastoral quien a partir de ahora va a descansar aunque continuará trabajando y sirviendo a la iglesia y ahora con mucho gusto les voy a dar les voy a dar la bendición en nombre del santo padre del papa francisco voy a dar también acompañado mis hermanos obispos señor arzobispo metropolitano de monterrey don rogelio y nuestro querido obispo que ahora le agradecemos muchísimo su ministerio aquí de 21 años en piedras negras y ahora la vez que va a descansar va a seguir caminando trabajando sirviendo al señor y a la iglesia pero de otra de otra manera de otra manera y lo acompañamos también con nuestra oración a monseo alonso gerardo ahí habrá un poco de confusión entre un alonso y un alfonso pero pero bueno los apellidos son diferentes con imágenes de edición de israel calderón para superchannel 12 edmundo garza lara 7 con 44 bueno pues ahí está esta profesión de fe y obviamente el juramento de fidelidad a los valores que exige la iglesia católica como tal y por supuesto la diócesis de piedras negras contamos con este programa que ayer dieron precisamente en el evento por la tarde que es un evento histórico para la diócesis de piedras negras y la frase que reza este programa y que usted seguramente ya se sabe ya se aprendió o lo escuchará muy muy seguido en esta frontera es que nadie se sienta solo que nadie se quede fuera monseñor alfonso gerardo miranda guardiola segundo obispo de piedras negras en el inicio de su ministerio pastoral y la próxima semana si es posible estará con nosotros ayer platicaba yo con las autoridades correspondientes autoridades eclesiásticas correspondientes para hacer los trámites que se requieren para contar con la presencia del obispo alfonso gerardo y conocerlo de viva voz platicar con él personalmente ayer ya lo hicimos pero hoy acá en el programa el obispo es egresado de la universidad autónoma de nuevo león es ingeniero es licenciado y tiene 59 años de edad ayer platicé con su familia también es el mayor de cuatro hermanos los hermanos vinieron vino gente de monterrey de laredo de nuevo laredo de torreón de méxico de torreón platiqué con un sacerdote no bueno hubo una gran cantidad de personas la verdad vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay un evento que está promocionando fomento deportivo impulso deportivo acá en esta administración y le tendré todos los detalles para estar siempre bien informado de todo el acontecer local nacional e internacional solo periódico zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en piedras negras cinco manantiales región carbonífera y el sur de texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en coahuila no se lee el periódico en coahuila se lee el zócalo el zócalo mueblería guillén da la bienvenida a la toma de protesta de monseñor alfonso miranda guardiola como obispo de la diócesis de piedras negras su llegada será de gran bendición para nuestra ciudad afectuosamente mueblería guillén vive la experiencia república en nuestro menú una exquisita variedad del mar y de la tierra en el área de bar buena mezcla de música y sabor amplias instalaciones terraza y área de niños esto es una verdadera experiencia república cuando la vida te pone a prueba necesitas abogados con experiencia si has sufrido un accidente de coche llámanos hoy mismo para una consulta gratuita en gonzález y asociados te ayudamos obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron cada cliente es como parte de nuestra familia y en gonzález y asociados la familia es primero no te enfrentes a esta batalla con gonzález y asociados disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en calle 11 visita calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes food trucks eventos musicales área de juegos para los niños y mucho más en el centro histórico de piedras negras te esperamos en calle 11 somos todos 7 con 49 de la mañana estamos de regreso tras la pausa comercial bienvenidos a nuestro segmento abortivo vamos con la información mexicanos en acción dentro de los Juegos Olímpicos París 20-24 oye anoche eran las 2 y media de la mañana y estaba viendo la caminata de 20 kilómetros y le paz no hombre oye el mexicano quedó los mexicanos quedaron en la posición número 13 y número 14 dentro de los primeros 15 a nivel mundial muy bien de hecho mejoraron mejoraron sus marcas obviamente bueno pues ahí está va a entrar en actividad el golf individual los mexicanos en acción Carlos Ortiz y Abraham Anser bueno también estarán en el atletismo fíjate nomás la mayor parte de las acciones son en la madrugada por el tiempo horario pero hay algunas actividades deportivas que son por ahí en la tarde noche para el horario de nosotros Matías Grande también estuvo ya calificado a la próxima ronda a los 16 avos de final bueno pues ya está calificado Matías Grande Ángela Ruiz en el tiro con en el tiro con arco individual también ahora con la siguiente imagen mi querido Juanito estas son las actividades de los mexicanos que están obviamente en acción por allá en París 2024 bueno vamos ahí está con lo que es ecuestre también los nombres de nuestros mexicanos y la natación Gabriel Castaño en 50 metros libres ahí está fíjate los horarios la mayor parte son en la madrugada Alejandra Valencia en el tiro con arco de manera femenil individual Mariana Aguilar en el Vela obviamente Elena Holik también en el Vela Carlos Rojas en el tiro con arco Fátima Patricia Herrera en el boxeo y Ana Paula Vázquez en el tiro con arco de manera individual ahí están la participación y los horarios hay algunas pruebas que todavía se estarán llevando a cabo el día de hoy por la tarde noche así es que bueno hay algunas también que ya se llevaron a cabo y estas son las acciones dentro de los Juegos Olímpicos de nuestra delegación mexicana ahora nos con más información 7.50 de la mañana ya tenemos al invitado de lujo en nuestro estudio de Red 12 los hechos de detalle y bueno después de la participación extraordinaria y los resultados positivos obtenidos dentro del campeonato nacional de ajedrez bueno pues ya se está preparando lo que es el programa de entrenamientos personalizados y también las prácticas del ajedrez dentro de la escuelita municipal guardianes de Caixa que dirige nuestro amigo Ebrardo Ramírez árbitro a nivel nacional e internacional bueno ellos están solamente ya esperando que se termine el periodo vacacional obviamente pues la mayor parte de los alumnos salieron fuera de la ciudad y bueno pues ellos suspendieron sus entrenamientos ya está Ebrardo Ramírez obviamente ya programando el retorno a las actividades y por supuesto los entrenamientos para lo que será las próximas competencias tanto oficiales como de invitación recordemos que el ajedrez dio medalla para Coahuila específicamente para Piedras Negras en los pasados Juegos Nacionales Deportivos que son precisamente este tipo de imágenes en donde sin duda alguna bueno el ajedrez es una disciplina deportiva que viene trabajando muy fuerte en Piedras Negras y ojalá ojalá continúe por esa senda del triunfo que sin duda alguna pues es importante para la promoción de este deporte que se maneja aquí en Piedras Negras es que ya están programando los entrenamientos para después de la etapa vacacional ahora nos con más información 7.52 de la mañana y déjame comentarte también que efectivamente bueno felicidades a la raza de Racini que el día de ayer ganaron al equipo de el Cebetis número 34 dentro de la actividad de el básquetbol el deporte ráfaga aquí en Piedras Negras ganaron 54 a 30 fíjate que estuvo tranquilón este el partido para el equipo de Racini un saludo para mi gran amigo Arturo Reyes y a toda la familia Reyes que como siempre el chato ahí todos los jugadores de Racini que siempre están activos físicamente siempre están activos en la duela del auditorio municipal Santiago González y bueno pues el día de ayer por la noche se llevaron el triunfo ante los jóvenes de el Cebetis número 34 ahí va ahí va la liga municipal avanzando ya en su rol de juegos oficial y bueno pues estas son las acciones que se vivieron en el majestuoso Santiago auditorio Santiago B. González es un gusto vamos a preparar a nuestro invitado del día de hoy es un gusto y un placer enorme recibir en los estudios de Red 12 los hechos a detalle a grandes amigos y grandes promotores hablando del deporte grandes promotores del deporte aquí en Piedra Negra es Impulso Deportivo Juan Marcos Jaime bienvenido ¿cómo andamos? ¿qué tal? bienvenidos ¿qué tal? gusto saludarlos bueno pues aquí estamos más que listos y sobre todo de nueva cuenta promocionando un gran evento es correcto Guerra en la Frontera edición 8 ya son 8 exactamente tenemos más ediciones que la risa en vacaciones compadre ya más que las de Rocky compadre ya las empatamos oye sí invitándolos ya este sábado compadre pues bueno gusto saludarlos a todos ya tenía mucho que no venía por acá y pues bueno Guerra en la Frontera la octava edición ahí en el en el salón CTM invitamos a toda la gente mucho talento nigropetense que seguimos impulsando y pues bueno será este sábado a las 6 de la tarde va a haber peleas no solamente profesionales como siempre pues hemos impulsado al talento local a los jóvenes talentos sí claro claro va a haber peleas amateur también este ahí va a pelear pues bueno Iván que es muy bueno el chavo te invito a verlo compadre muy bueno es amateur todavía es de aquí de Piranera sí 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 él es talento nato fíjate él empezó ahí a entrenar en el Invictus con nosotros sí este y pues bueno lo agarramos a carrilla y todo porque este le decíamos que estaba pateado no no brincaba pero ahorita si lo vieras es un talentazo el chamaco este Juan Marcos estarás de acuerdo que el talento está en el barrio sí cómo no el talento está en el barrio no solamente en el boxeo sino en el fútbol en el básquetbol en el béisbol y fíjate y fíjate compadre que de un tiempo para acá en la disciplina del boxeo nos ha ido muy bien se han arrimado muchos muchos chicos muchas muchas niñas también se han se han arrimado y pues bueno está creciendo cada vez más el boxeo en la frontera siento que estaba un poco no rezagado pero estaba como que en stand by digamoslo así sí claro definitivamente entonces pues bueno con esta octava edición de guerra en la frontera pues bueno invitamos a toda la gente a que vaya que apoya a los talentos locales eso es importante ya teníamos mucho que no teníamos así vaya grandes bueno se podrá decir talento profesional para escoger buena camada sí claro es correcto esa es la palabra correcta y pues bueno los invitamos va a estar Ángel Casillas que va a pelear que va a pelear con Valdomero Rodríguez a ver en los nombres mi querido Juanito si eres llamable en la en el hay por favor ahí ando produciendo yo compadre es importante recalcar que también guerra en la frontera se ha hecho en diferentes escenarios aquí en piedras negras sí claro en el Beto Estrada en la calle es correcto ahora toca el turno al auditorio STM sí es correcto sí 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 de hecho ahí se hizo una edición no recuerdo si fue la 4 la 5 no recuerdo bien pero pues bueno ahí están apareciendo está Brian García que es del Polo Box que les mandamos un saludo Junior Carmona también de ese gimnasio Ángel Casillas el chamaco que te comento de ahí del Invictus va a pelear con un fíjate que esta pelea va a estar muy buena porque el chavo con el que vas de Monterrey y esparrea mucho con campeones mundiales entonces va a ser de calidad esta pelea vaya que se trae colmillo sí 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 Reinaldo Graseski que es puertorriqueño radicado en Estados Unidos entonces pues son peleas profesionales muy buenas muy buena cartelera Yuri Rodríguez también que va a estar ahí y pues bueno la invitación está para que vayan este sábado a las 6 de la tarde este sábado a partir de las 6 de la tarde sí es correcto 6 de la tarde empieza todo ya es temprano para como te comento va a haber varias peleas amatera ahí para que vayan los familiares de los muchachos que fíjate que que cada vez más van más familiares ahí a apoyarlos y eso está muy padre es correcto obviamente la familia es parte importante sí claro definitivamente al inicio fíjate que iban así como que ah el papá sí a ver qué no para que no fuera solo como que ya se están adentrando más y ya van este que los primos que los tíos es correcto entonces se pone muy se pone muy padre este precios muy módicos ahí para que para que vayan entonces los invitamos compadre pues gracias por la invitación no no al contrario y reconocer el trabajo de impulso deportivo que hoy por hoy bueno pues se está haciendo su labor dentro no solamente del boxeo sino también en diferentes disciplinas deportivas y ahora bueno pues con esta edición número 8 de guerra en la frontera una actividad deportiva como lo es el boxeo como bien lo comentas bueno quien no recuerda esos épicos este pues encontronazos que se dan en el gimnasio municipal en aquellos años de antaño buenos días Héctor Sergio este pero bueno ahora hay que revivirlo exactamente sí 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 entonces este sí definitivamente Piedra Nera se ha caracterizado por tener buenos pugilistas tenemos una gran leyenda en la ciudad este el Chibuya Díaz y que le mandamos saludos también así es y pues bueno ahora en pleno 2024 pues está como bien lo comentaste está saliendo otra camada importante de boxeadores llevan muy buen récord entonces pues los invitamos a que apoyen el talento local así es las puertas se abren de la auditoría CTM temprano 5 a la tarde para que la gente llegue temprano ahí estamos viendo de nueva cuenta el promocional y bueno guerra en la frontera número 8 auditorio CTM sábado 3 de agosto y bueno pues ahí está una módica cantidad en la entrada obviamente es el espectáculo lo vale porque obviamente también este tipo de espectáculos también genera gastos claro obviamente el traslado de los boxeadores perdón la alimentación y luego a mí lo que me gusta Juan Marco Ejeme es aparte de la función es pues el evento del pesaje del face to face se pone bueno ya desde ahí empieza empieza el nervio empieza la acción sí definitivamente así es que bueno pues usted tiene la posibilidad de disfrutar de este magno evento sí muchas gracias por la invitación no 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 ya sabes mando saludos a mi papá que siempre ve 12 en las mañanas es correcto oye hablando de saludos le cambia cuando está actor Sergio no más oye Rolando Mayer que también es un fiel seguidor televidente de red 12 los hechos a detalle y por supuesto mañana tras mañana ahí como usted este y su familia o en el restaurante o en el banco ahí están observándonos bueno muchas gracias por su preferencia ya lo sabe este próximo sábado guerra en la frontera edición número 8 edición número 8 así es que bueno Héctor Sergio ya se está preparando para no ir a disfrutar este gran evento deportivo aquí en Pilar de la familia Juan Marco Ejeme algo que sea no nada más muchas gracias y saludos a todos ahí los esperamos ahí los esperamos el próximo sábado en el auditorio CTM guerra en la frontera número 8 ahí estaremos al pendiente de todo lo que acontece cuando son exactamente las 8 de la mañana en punto oro una pausa comercial no me le cambie porque al regresar más información aquí en Red 12 los hechos a detalle y sabe que ya lo sabe muy buenos días la mejor gasolina el mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio, confianza y calidad ya le agradecemos a Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño por su gran labor en esta comunidad Monseñor Alonso Gerardo Miranda Guardiola sea bienvenido a nombre de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe y del Colegio México lo encomendamos a la Santísima Virgen bienvenido una gota de ayuda consigue más a la diferencia a la hora de pagar tu recibo lo que gustes puede ser tu donativo lo que dones y agradeces es una gran aportación y todos juntos apoyar su educación una gota de ayuda consigue más sana la diferencia una gota de ayuda consigue más buenas ¿cuánto le ponemos? de la roja claro que sí ¿quiere que le eche que la llanta? sí, por favor agarro carretera ¿para dónde va, don? ¿Armando? aquí, nomás se yende ¿Armando? apúrrele ya va a estar de la escuela ya quiero ser grande la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza bienvenido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola le damos la más cordial bienvenida a Piedras Negras lo recibimos con los brazos abiertos y esperamos que sea entre nosotros pastor hermano y amigo atentamente abogada Sandra Belén Jara 8 de la mañana ya con 3 minutos 8.3 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 27 grados centígrados buenos días Héctor Sergio quiero reportar que tenemos un vecino que se dedica a pepenar y todo lo que ya no le sirve lo tira en el terreno o sea el señor va pepena o sea anda entre la basura ¿verdad? agarra los costales no sé la basura y luego lo que no le sirve lo va tirando por la calle el señor en la colonia en la colina atrás del COVAC es colina 2000 atrás del COVAC muchas gracias muchas gracias 8.3 en la mañana vamos al pronóstico del tiempo con Karen Casas Bravo y yo regreso la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad hola que tal muy buenos días pasamos del otro lado del estudio ya son las 8 con 4 minutos y la temperatura en piedras negras ya se encuentra en ascendencia en estos momentos 27 grados celsius alrededor de los 81 grados fahrenheit y como lo había mencionado al principio de la primera actualización del pronóstico del tiempo se esperaba que en esta mañana tuviéramos un cielo bastante opaco y gris debido a las aires del Sahara para que tomen sus precauciones porque además de tener este gris cielo se espera que tengamos altas temperaturas alrededor de los 39 grados celsius con una sensación térmica de los 40 grados así damos inicio a la segunda actualización del pronóstico del tiempo informándole que para la tarde se espera que tengamos un cielo completamente soleado altos ráfagas de viento también se espera un día bastante caluroso bochornoso porque también tenemos un alto porcentaje de humedad de un 60 por ciento altas ráfagas de viento hasta los 30 kilómetros por hora sin ninguna probabilidad de lluvia claramente continuamos con estas altas temperaturas y para la noche con un cielo despejado se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados celsius y las ráfagas de viento aún se mantienen altas hasta los 30 kilómetros por hora que nos esperan los siguientes días de la semana también continuamos con estas altas temperaturas para el fin de semana por si usted tiene planes o los quiere realizar tenga en cuenta que tendremos altas temperaturas nos mantenemos con una temperatura máxima de los 39 grados celsius para el viernes un cielo completamente soleado y se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados celsius los días de domingo también una temperatura similar en los 39 grados celsius y se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados ráfagas de viento aún ligeras este fin de semana hasta los 10 kilómetros por hora y para el día lunes arrancamos con la semana también se espera que tengamos altas temperaturas para este inicio de semana 39 grados celsius marcando en el termómetro como máxima 26 como mínima y las ráfagas de viento también se mantienen ligeras para este inicio de semana hasta los 10 kilómetros por hora y el día martes con la temperatura más alta de la semana 40 grados celsius como máxima 27 grados celsius como mínima marcando en el termómetro y las ráfagas de viento con un ligero ascenso hasta los 20 kilómetros por hora así que ya lo sabe el día de hoy durante los siguientes días de la semana tome sus debidas precauciones con estas altas temperaturas yo le vuelvo a recordar la importancia del uso del bloqueador solar muy importante y también la reaplicación que se hace cada dos horas entonces es muy importante cargar con el bloqueador solar y también muy importante cargar con un agua para la hidratación constantemente así que ya lo sabe muchas precauciones con estas altas temperaturas hasta aquí el pronóstico del tiempo pasamos al otro lado del estudio y yo le deseo que tenga un excelente jueves sin antes recomendarle que se quede aquí en red 12 los hechos a detalle porque también ya más adelante le vamos a traer la última actualización del pronóstico del tiempo la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad 8 ya con 7 minutos y la temperatura en Piedrasneras en los 24 grados centígrados a quien tenemos ya en el foro son a nuestros amigos de casa Anaí claro que sí muy cerca de nosotros con el vestido que soñaste fíjate bien ahora que son las graduaciones y las fiestas pues qué mejor que vestir como se debe con elegancia ¿verdad? a precios muy accesibles hay que lucir perfecto perfecta en este caso por las damas en casa Anaí con vestidos exclusivos distintas tallas estilos en vestidos zapatos y accesorios eso es importante porque a veces por ejemplo Karen batalla para encontrar un vestido pero luego los zapatos y luego los accesorios entonces andas de vuelta para acá y luego para allá y luego para allá la gasolina y todo no, no, no ve por favor a Carranza 1209 local en la colonia Buenavista o en Eagle Pass en 1642 Garrison Street y ahí vas a encontrar el vestido Karen los zapatos Karen y los accesorios Karen casa sí, de verdad a precios súper accesibles búscalos en el Facebook o en el Instagram para que vean los modelos que tienen mira qué bonita se ve esta dama de rosa sí, muy bonita de blanco ve qué elegancia no, qué bonita se ve esta dama también y también otros estilos verdad y otra variedad de colores así que ya lo sabes somos Casanay que por cierto mira el verde este para la quinceañera por cierto ya los tengo acá en el foro mis amigos de Casanay muy cerquita de mí aquí frente a nosotros aquí está mis amigos de Casanay a quienes les damos la más cordial bienvenida y enfócalo Israel deja de estar comiendo hombre aquí está Casanay para que vea usted no, no ve nada más Casanay así que ya lo sabe Casanay la respuesta a ese problema de qué me voy a poner verdad porque las mujeres siempre hacen esa pregunta y ahora qué me voy a poner o no tengo que ponerme y luego abres el refri va a decir abres el closet y ves todo lleno de vestidos hay zapatos y zapatos y cómo que no tienes que ponerte es que esos días me los puse ah esos días me los vieron ah bueno pues la solución está acá Casanay perfectamente 8-10 muy bien es correcto 8-10 17 mi querido Juanito bueno ya leí esto del pepenador dice otra persona buenos días Héctor Sergio puedes mandar a Chava a unos baches grandes no saben por qué hay mucha agua anoche caí en esto y no sé cómo se llama la calle está por la gasolinera ya por la presidencia gasolinera por la presidencia híjole me la pones medio difícil este porque hay una hay dos gasolineras por la presidencia no sé cuál es una calle antes de la gasolinera de la presidencia ahorita nos ubicamos amigo con todo gusto y te echamos la mano con gusto hola Héctor Sergio oye mándale un saludo a los pedros Pedro Flores y Pedro Fajardo gracias todos los días nos ven y le agradezco mucho le agradezco mucho a las personas que estuvieron con nosotros en la transmisión que se acercaban y nos platicaban de lo que les gustaba del programa lo que pues les gustaría ver Jesús padre la retroalimentación y saludos a mis amigos de Nava de Morelos y de Allende que para sorpresa mía me dijeron hey todos los días los vemos gente de la Contraloría en Nava gente que trabaja en presidencia en Nava en Allende muchas gracias por sus comentarios muy amables 8-11 y ahí precisamente en la en el obispado se realizó la misa donde inició su ministerio el nuevo obispo Monseñor Alfonso y esto fue lo que pasó el Monseñor Alfonso Miranda nuevo obispo de la diócesis de Piedras Negras encabezó su primera misa en donde marcó el inicio de su ministro episcopal acompañado de cientos de católicos la solemne ceremonia comenzó con un recorrido de los jerarcas religiosos por el pasillo central para dirigirse hacia el altar y dar inicio a la misa de conmemoración por la llegada de un nuevo pastor a la diócesis de Piedras Negras como el segundo obispo para dar inicio a esta misa de gran importancia el obispo emérito Alonso Garza dio las palabras de bienvenida a todos los asistentes y reconoció el servicio de un gran presbítero orgulloso de los sacerdotes de lo comprometido de los seminaristas y además presentó a cada obispo de los diferentes estados de la república hoy la entrego a quien continuará siendo su propio pastor soy testigo de una provincia eclesiástica unida y generosa soy testigo de una iglesia en México y en el mundo que junto con el Papa Francisco trata de responder a los grandes retos que enfrentamos en el mundo actual queridos fieles de nuestra diócesis de la diócesis de Monterrey y de tantas otras diócesis que nos acompañan estoy seguro que Monseñor Alfonso Miranda estará feliz de ver este gran acompañamiento que tiene y lo dejé para el final porque al final quiero decir estas palabras pues bienvenido nada más y nada menos que Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola esta ya es tu casa la misa fue de suma importancia ya que durante la misma se le hizo entrega a Monseñor Miranda del documento oficial emitido por el Papa Francisco donde lo designa como Obispo de Piedras Negras además recibió el báculo símbolo de su autoridad pastoral permitiéndole así sentarse en la cátedra y presidir las celebraciones litúrgicas el evento contó con la presencia de diversos obispos provenientes de distintas ciudades incluyendo Monterrey Ciudad de México San Antonio Texas Torreón Yucatán entre otras ya que la participación de estos religiosos subrayó la trascendencia de la ceremonia y la unidad de la iglesia en esta nueva etapa para la diócesis para finalizar en su mensaje Monseñor Miranda expresó su gratitud y compromiso con la comunidad al destacar la importancia de trabajar juntos para fortalecer la fe y el bienestar de todos los fieles la misa fue un momento de profunda espiritualidad y esperanza marcando el comienzo de una nueva era para la diócesis de piedras negras bajo el liderazgo de Monseñor Alfonso Miranda vengo ante ustedes amados hijos de Dios de esta diócesis de piedras negras con mucha alegría lleno de ilusión y esperanza sintiéndome agradecido y bendecido por el Señor vengo como un servidor y hermano a entregar mi alma mi vida y mi corazón en el nombre de Jesucristo nuestro Señor a estas tierras norteñas a estas hermosas regiones fronteriza y carbonífera del norte de Coahuila y a tratar de hacer realidad siempre con ustedes caminando con ustedes hombro a hombro con ustedes este profundo y ambicioso lema eclesial inspirado en la infinita misericordia del Señor que nadie se sienta solo que nadie se quede fuera con la ayuda de Dios y el auxilio de la Santísima Virgen María y caminando siempre juntos lo lograremos con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12 Dianely Valdez 816 mire de verdad la gran cantidad al inicio de la transmisión antes de comenzar la transmisión ayer a las 7 estuvimos platicando con el padre Juan Armando Renovato que es un gran amigo de nosotros y si ponla si quieres y estábamos platicando con él por toda la logística verdad y es el que nos guía verdad nos dice oye mira va a suceder esto así se le llama esto va a venir tal persona nos coordinamos perfectamente bien con el padre Juan Armando Renovato y él nos decía mira nada más él nos decía son 1900 sillas 1900 sillas eso fue a las 7 la gente comenzó a llegar a las 5 de la tarde nosotros llegamos a las 4 45 para una transmisión que iniciaba a las 7 tienes que estar muchísimo antes para prepararte para documentarte para platicar con las personas para tener elementos que comentar no puedes llegar como vivo a sentarte ahí tan tan claro que no bueno había 1900 gracias Juanito si quieres dejarlo correr no pasa nada bueno pues todo eso de un lado estaban los sacerdotes ahí los vemos todos los sacerdotes la procesión verdad todos los sacerdotes de las de las distintas iglesias parroquias todo lo que conforma el la diócesis y los invitados del obispo verdad quienes vinieron a acompañar la salida verdad de monseñor alonso gerardo y la llegada de precisamente monseñor gerardo miranda guardiola alfonso gerardo miranda guardiola y hubo más de 1900 yo más menos la verdad unas 2300 2400 personas este hubo grupos musicales religiosos obviamente que al concluir esto pues amenizaron hubo una gran cantidad de laicos que estuvieron participando y que al finalizar el evento este hubo un convivio no hombre fue una fiesta esto de verdad bien organizado hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien muy bien organizado tuvimos el gusto de platicar con muchos padres no solamente de esta diócesis o de piedraneras sino de otras partes de de Coahuila de Torreón por ejemplo de Monterrey con la familia del obispo no 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 una experiencia increíble muchas gracias Juan muchas muchas gracias que nadie se sienta solo que nadie se quede fuera yo me quedo con este programa bueno con este misal si se puede decir así que es importante y de y de mucho valor porque fuimos parte de la historia la llegada del obispo Alonso Gerardo la llegada del obispo Alfonso Gerardo Miranda Guardiola pues son hechos que como periodista pues son hechos importantes y si usted lo vivió también con nosotros a través de la transmisión de Super Channel pues es parte de la historia también 819 me voy con que Juanito Cervigas vámonos con Cervigas de Río Grande que nos atiende super bien si vamos a hablar de Gas LP pues que sea de Cervigas me queda claro que no hay otro en la frontera más que ellos son los meros meros petateros Gas LP a domicilio programa tu cita 20618 litros completos siempre forever Karen Casas claro que si llegan con su chaleco su uniforme bien identificados no andan todos tirados ahí que venimos no 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 acá muy buenos días buenas tardes buenas noches venimos de Cervigas a atenderle tiene usted una cita con nosotros te atienden como debe de ser de manera profesional hombre por eso no batalles Cervigas 20618 de lunes a sábado es un horario y el domingo hay otro aceptamos tarjetas de crédito o de débito pausa comercial y ya retornamos Funerales González le da la bienvenida a Monseñor Alfonso Gerardo Miranta obispo de la diócesis de Piedras Negras Funerales González hoy mañana y siempre un homenaje admirable bienvenido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola le damos la más cordial bienvenida a Piedras Negras lo recibimos con los brazos abiertos y esperamos que sea entre nosotros pastor hermano y amigo atentamente abogada Sandra Belén Jara bienvenido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola usted trae consigo un profundo compromiso con la fe un corazón dedicado al servicio de Dios y a su pueblo su llegada es una bendición para nuestra comunidad ofreciéndonos una oportunidad única para crecer juntos en nuestra fe y amor por Cristo atentamente licenciada Norma Lucil Treviño Galindo presidenta municipal de Piedras Negras bienvenido Monseñor Alfonso Miranda Guardiola usted trae consigo un profundo compromiso con la fe un corazón dedicado al servicio de Dios y a su pueblo su llegada es una bendición para nuestra comunidad ofreciéndonos una oportunidad única para crecer juntos en nuestra fe y amor por Cristo atentamente licenciado Antonio García administrador general de la clínica Lupita en autos del norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge y Pijot aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA pasión que te mueve bueno como estamos hablando de celebraciones no puede faltar nuestros amigos de super dulcerías a las que están al pendiente de toda celebración vas a hacer fiesta vas a hacer fiesta este si vas a hacer fiesta y donde vas a comprar los dulces ya sabes donde vas a comprar donde los vas a comprar dulcería sal dulcería sal bien hecho bien pensado te felicito porque te vas a ahorrar mucha lana y vas a encontrar todo en un solo lugar vas para allá perfectamente desechables globos dulces todo lo que requieras para esa fiesta lo tenemos nosotros y es que como son 60 años de experiencia globos pues ya sabemos lo que necesitas entonces con entrar ya sabemos a que vas que evento necesitas y que necesitas para ese evento así que ya lo sabes ve con nosotros super dulcería salas dos ubicaciones son 60 años de trabajar juntos porque somos parte de tu vida porque dulcería salas es la dulcería de casa super dulcería salas tu dulce tradición gracias 823 en la mañana la temperatura en los 26 grados iba a decir algo y se me olvidó híjole iba a decir algo y se me olvidó no sé que iba a decir ah si ya me acordé este hoy queremos felicitar ¿tienes la imagen este Juan? andele hoy queremos felicitar a Omar Omar Doblado no si 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 Omar Doblado felicidades Omar hoy cumple años Omar y hoy le vamos a hacer pastel a nuestro querido Omar a nuestro querido Catrach Boy a nuestro querido Catracho que hoy está cumpliendo años 60 años no 60 años cumple no si 60 60 años ya llegó a los 60 ya va por los 60 y más si ya va por la jubilación no 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 es Salas es doblado no lo confundo es Salas Dulcería Salas cumple 60 años y Omar Doblado 60 años hoy le haremos fiesta al buen Omar para que esté presente a eso de las 11 y media ya soy cliente ahí de la pastelería aquella que te platiqué ya me ven y es cliente distinguido porque bueno ahí está felicidades mi querido Omar el Catracho es el que se encarga de mantener limpio nuestro lugar de trabajo y por eso es valioso su trabajo porque uno llega a un lugar que está limpio que huele bien y entonces eso te incentiva a trabajar bien tú llegas a un lugar gracias Juanito tú llegas a un lugar que está sucio que está todo tirado que huele bien feo pues ni ganas te dan de acercarte salvo que en tu casa estés acostumbrado al mugrero pero como nosotros no estamos acostumbrados a eso y Omar se encarga de tener limpias las instalaciones pues obviamente por eso nos motiva el doble a trabajar bien ¿verdad? ahí está 825 perfectamente muy bien felicidades hay una frase que dice que el hombre llega hasta donde la mujer quiere o lo permite ¿verdad? hay muchos que están de acuerdo hay muchos que no están de acuerdo con esa frase está bien pero nosotros como padres de familia los que tenemos hijas obviamente les decimos usted haga lo que usted quiera y que nadie la limite ¿verdad? prepárese estudie haga lo que tenga que hacer y que sea bien hecho no le pida permiso a nadie mucho menos al novio ¿verdad? eso de pedir permiso ¿me puedo poner esto? ¿qué es eso? es una violencia ese tema ¿no? hay que respetar la vida privada de los demás hay que respetar el espacio de los demás hay que respetar cómo se visten los demás hay que respetar las preferencias sexuales de los demás la ideología política de los demás la religión de los demás hay que respetar pero a veces desde muy temprana edad papá golpea a mamá y el chamaco ve que papá golpea a mamá y mamá no dice nada entonces es un patrón si mi papá le pega a mi mamá y mi mamá no dice nada entonces está bien y empieza la violencia manifestándose de distintas formas no te pongas eso con quien estás hablando porque te tomas foto con él con quien estás chateando y a partir de ahí empieza una violencia y entonces pasa de las palabras a los hechos dame tu celular y se pierde el control esto fue lo que pasó en Eagle Pass un peladito de 19 años que le quitó el celular a su novia y se lo rompió esta es la historia elemento del departamento del sheriff tuvieron que poner bajo arresto a un sujeto de apenas 19 años de edad porque su novia lo reportó cuando evitó llamar al servicio de emergencia para evitarse fuera a su casa estaban en una pequeña reunión en un domicilio cerca del sector End Creek este incidente se presentó alrededor de la 1.30 de la madrugada de este miércoles en la calle Jasmin Drive dijo el sheriff Thomas Merber y fue atendido por oficiales quienes lograron hablar con la víctima la que aseguró que su novio Juan Luis Herrada se enojó cuando ella le avisaba que ella quería ir a descansar a su domicilio le dañó su teléfono iPhone 15 parece que están como una fiestecita dos personas una pareja y la novia ya se quería ir a su casa y el novio no la dejaba ir hay que razones porque no averiguaron averiguaron y todo como que ya se quería ir y no la dejaban ir el novio se llama Juan Luis Herrada 19 años de edad pues cuando ella se acercó al carro él le quitó el teléfono un teléfono caro de casi 800 dólares o 1000 dólares y lo tiró al piso lo pisó y lo destruyó bastante lo destruyó so este le hablaron a los deputies y arrestaron a este señor Juan Luis Herrada tiene 19 años de edad y aquí está en la cárcel por este resalto el que hicimos primero un mes y porque este evitó de que llamara a la a la policía porque no dejaba llamar no dejaba llamar hasta para superchannel 12 l a zaribarra es que pudo haber sido un iphone 15 o un oxofón eso no tiene nada que ver el tema es la violencia papá mamá incúlcale a tu hija los valores y el respeto que te tenga confianza que te diga que es lo que está pasando para que no se encuentre con un cobarde poco hombre como estos de verdad que en piedras negras hay y hay bastantes así que tenga usted mucho cuidado porque solapados por papá y por mamá estos cobardes sinvergüenzas hijos de la fregada abusan golpean amedrentan a jóvenes de verdad a damas que en el afán de no tener un problema con el novio porque están enamoradas porque le quieren pues no dicen absolutamente nada y en el último de los casos hasta por miedo así que no seamos parte de esa sociedad que permite la violencia de peladitos chiflados como este sinvergüenzas que lesionan que ultrajan que pegan que menosprecian a una dama no lo podemos permitir no lo podemos permitir 8.30 de la mañana voy con que Juanito ah con el traumatólogo voy con el traumatólogo el doctor Luis José Flores que está en la clínica México ahí se encuentra él en el consultorio 5 y él nos atiende nos atiende bien obviamente hay que ir hay que hacer una cita de trabajo verdad y decirle oye sabes que voy de mi trabajo voy saliendo como me puedes atender y te atiende súper bien el doctor así que ya lo sabes con el doctor Luis José Flores que está certificado y es buenísimo en el tema de la medicina deportiva si lo necesitas adelante ve con él el doctor Luis José Flores hace una cita 844-880-5541-878-210-3039 es el doctor Luis José Flores vamos a hacer una pausa y regresamos no se vayan tú tienes el flow en la Cámara de Diputados aprobamos reformas para prevenir actos de violencia sexual contra niñas niños y adolescentes en centros educativos en protección a nuestra población infantil y juvenil las y los diputados establecimos destitución inmediata y sanción con prisión para quienes cometan este tipo de delitos dentro de instalaciones escolares con agravamiento de la pena si se trata de aquellos encargados a su cuidado porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Mi INE es confiable por eso va conmigo a todas partes con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes mi INE es una conquista de las mexicanas un logro de todas y todos a los más jóvenes como yo nos toca tramitarla confiar y decir te esperamos en los módulos de atención ciudadana yo con mi INE participo INE en WANEN piedras negras tenemos beca para ti construye tu futuro y se parte de nuestra comunidad contamos con bachillerato licenciaturas ingenierías y posgrados presenciales online y ejecutiva flex inscripciones abiertas comunícate al 878-789-2054 o visita wane.edu.mx aplica en restricciones consulta programas participantes la mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar encuéntrale en Pemex litros completos al mejor precio Pemex tu estación de confianza 834-26 y serán las 9 de la mañana ya acabé de pagar mi casa bendito sea el señor ya solicité la cancelación de la hipoteca pero necesito escriturar necesito las escrituras ¿cómo le hago? pues soy el licenciado Tadeo Vargas Pérez con nosotros hablando derecho amigo ¿cómo estás? me gusta estar aquí ya sabes que es tu casa mi hermano ¿y cómo le hago para escriturar? ¿cuál es el proceso? si digo hay que estar bien conscientes del previo a lo como lo decías oye ya pagué mi casa yo tenía un crédito hipotecario ya sea con banco ya sea con infonavit ¿y qué pasa ahora? como tú bien lo dices mucha gente va por ahí y dice oye pues quiero mis escrituras ¿no? existen excepciones que las comentamos en un ratito más en un momento pero habitualmente en el proceso normal tus escrituras tú ya las tienes la escritura de la propiedad ya se hizo desde que tú compraste la casa recordemos por ahí que cuando yo saco un crédito de infonavit o un crédito hipotecario la casa es mía la escritura se hace mi nombre yo pedí prestado y el pedir prestado trae un candadito pero la casa ni está a nombre infonavit ni está a nombre del banco nombre que tú le pongas la casa está mi nombre pero ¿qué necesité yo para llegar a ese punto? hoy en día las cosas han cambiado bastante de hace 20 años 10 años al día de hoy hay una serie de requisitos que se tienen que solicitar que no es obligación de usted persona que nos ve en casa o en el trabajo que nos escuchan en la radio oye no es mi obligación yo tener que estar pendiente de lo que tengo que llevar el notario que es la persona el profesional encargado de realizar la escritura es quien me debe de pedir esta papelería y tiene ciertas razones o motivos de pedir porque de repente nos podemos molestar ¿por qué tan requisitoso? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? bueno es parte de ¿qué nos van a pedir? yo tengo que estar preparado uno en papelería INE y la INE actualizada o el INE que estoy usando recordemos que hoy en día cuando yo saco una duplicado del INE o cuando digo que se me extravió o cambio el domicilio ya no me recogen la anterior entonces de repente hay gente que va y resulta que tiene dos, tres INEs y no lo digo con la mala intención sino que puede ser posible ¿verdad? entonces yo tengo que llevar el INE que tengo actualizado ¿no? tengo que llevar mi acta de nacimiento actualizada y la gente dice ¿por qué actualizada? pues ni que me haya vuelto a nacer ¿verdad? no pero a diferencia de otros países en México suelen darse ciertas modificaciones y las modificaciones requieren anotaciones en el acta de nacimiento tan sencillo como que oye Héctor Sergio Barbosa Ruiz y resulta que Barbosa no es con S es con Z así es entonces hubo una corrección en tu acta de nacimiento corrección que no va a aparecer si me traes un acta de esas cafecitas que eran hace 15 años el letargo así largote con las amarillas ese es el que tengo yo a mi me tocó también estamos medios bueno estamos medios oxidadones canosos a diferencia de otra gente que está aquí no 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 entonces por eso es la actualizada para asegurarse que no tenga alguna notación o alguna diferencia aparte de eso que me van a pedir constancia de situación fiscal y es lo que más dolor de cabeza le trae a la gente ¿por qué? porque no hay gente que ni está de alta en el RFC o hay gente que nunca ha sacado una constancia que no tiene contraseña que no tiene firma electrónica y se vuelve el dolor de cabeza pero es necesario tramitarla aunque no aunque no tengan un giro comercial sí lo tienes que hacer aunque yo esté suspendido que yo tenga Dios mediante me lo permita 85 años y esté suspendido no tenga actividad yo necesito llevar mi constancia de situación fiscal aparte de eso que me van a pedir pues mi CURP ok y aparte de eso un comprobante de domicilio de luz o de teléfono todo eso me lo van a pedir y de repente el recopilar esa información tarda un poquito más inclusive que el proceso si yo voy a hacer una operación de ese tipo debo estar consciente que debo de tener eso preparado aparte de eso yo tengo que estar consciente que tengo que pagar impuestos papá gobierno no pierde yo voy a comprar tengo que pagar impuestos por haber comprado yo voy a vender voy a pagar impuestos porque vendí entonces yo tengo que estar preparado en qué sentido si yo voy a comprar yo tengo que estar preparado cuando menos con entre un 7 y un 8% del valor de lo que voy a comprar ¿qué quiere decir esto? si yo voy a comprar una propiedad que vale 100 pesos yo tengo que tener entre 7 y 8 pesos en la bolsa aquí guardados de inmediato porque me lo van a pedir para pagar los impuestos eso yo lo tengo que tener bien consciente entonces ya una vez que yo reunir estos requisitos bueno se puede llevar a cabo la operación y aquí va un tema muy importante que cambió del 2013 a la fecha y diríamos 2013 es pronto no ya estamos en el 24 estás hablando que son hace 11 años desde el 2013 a la fecha mi estimado actor Sergio las propiedades cuando yo hago una escritura tienen que ir acompañado de una factura siempre y cuando no sea donación o que sea una escritura que venga de gobierno de las de ser turco por así decirlo por ejemplo esos programas de escrituración que hace el gobierno del estado o los municipios eso no lleva una factura pero todo lo que sea entre particulares con una constructora con Infonavit tiene que llevar una factura así como con los carros que platicamos que ayer vino Miguelito bueno igualito yo compré un terreno compré una casa tengo que tener una factura por esa compra aparte de mi escritura y esa factura vale tanto como la escritura nada más que qué pasa aquí si yo le compré a una persona un particular ejemplo ahorita que llegó Claudia por ahí que no nos regañe porque ahí está echando chorcha ya preparando el programa oye yo le compré a Claudia un terrenito pues Claudia no se dedica a vender terrenos ella no tiene la obligación de emitir esa factura quien me la dé es el notario ok y ojo la obligación es del notario pero mi derecho a recibirla es mía como cliente o como usuario entonces yo se la tengo que exigir al notario y si el notario me dice es que yo no estoy obligado a darlo el notario me va a decir quien tiene que dártela oye pues es la constructora oye resulta que Claudia aunque es persona física no tiene una empresa pues ella se dedica a vender casas ¿verdad? entonces ella te la tiene que dar pero yo tengo que recibirla ¿qué consecuencias tiene que yo no la reciba? si el día de mañana yo la quiero vender me puede salir sumamente caro vender ¿por qué? si yo tengo esa factura yo puedo decirle al notario oye pues yo la compré hace 15 años y me costó 200 pesos entonces el notario toma en cuenta esos datos para calcularme mis impuestos si yo no tengo esa facturita me va a decir ¿en cuánto vas a vender compadre? 500 pesos el 20% directo lo vas a pagar de impuestos vale nomás haga usted número ¿verdad? de los 500 100 pesos vas a pagarlo de impuestos directos y es antes de la firma y no puedes esperarte déjame recibo y luego pago entonces es un tema que no 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 es tan sonado de dominio público no 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 es pero es muy importante para la persona que va a recibir sus escrituras y como bien lo decíamos ya ahorita al final oye pues ya terminé de pagarle al infonavit lo que le debía al banco lo que le debía ¿qué sigue? la cancelación de hipoteca que es otra escritura yo tengo la escritura de mi propiedad donde está mi nombre y me van a hacer una escritura en donde dice que yo ya terminé de pagar y me firme el infonavit o el banco que me prestó esa escritura evidentemente tiene un costo yo tengo que saberlo como usuario y yo pago unos impuestos también no son muchos pero también pago ¿en cuánto ronda? bueno aquí en la ciudad debe andar rondando más o menos entre los 3 mil y los 5 mil pesos ya honorarios y los impuestos pero yo tengo que hacer ese trámite para que mi propiedad quede liberada al 100% y yo pueda hacer con ella lo que yo quiera venderla donarla o lo que yo quiera estar al corriente en todo estar al corriente en todo hay un puntito sobre la I que muy seguramente gente que nos ve en la colonia Doña Pura en algunos en la colonia Cumbres en algunos en Acoros en la ciudad hay alrededor yo estimo que alrededor de unas 1200 viviendas que no tienen escritura que es gente que tiene su crédito activo que es gente que lo paga pero que no tiene escritura se le denomina por ahí que son de rezago que quiere decir que en el momento en que ellos hicieron la operación no se firmó una escritura son casas que se compraron por ponerte un tiempo más o menos entre el 90 y el 93 ok entonces yo tengo que si yo compré mi casa entre el 90 y el 93 yo debo de revisar si tengo escrituras si no tengo escrituras que tengo que hacer yo tengo dos opciones una ir a Antifonavide y decirle no tengo escrituras méteme al programa de rezago y ellos hacen un juicio y al final del día te dan tus escrituras Infonavide y a ti como trabajador no te cuesta o la otra es yo buscar que se haga esa escritura la bronca es que si yo la busco pues a mi me va a costar oye pero que interesante este tema de la factura porque de verdad que no es muy sonado y no es muy conocido esto no es muy conocido y es muy importante y sabes que es lo complicado que si yo hice mi escritura hace 5 años y no me la dieron pues yo no pudiera ahorita con el notario decirle oiga dime mi escritura digo mi factura no ya no ya pasó el tiempo entonces si es muy importante que si yo estoy ahorita en un proceso de ese tipo esté consciente que aparte de mi escritura me deben de dar ese papelito adicional y esa factura si la pido le va a costar al cliente no esa es una obligación del notario es una obligación del notario si el notario es quien lo hace o quien lo emite el notario se la factura por los honorarios y hace un complemento se dice y en el complemento viene precisamente esa información cuando compré por cuanto compré que impuestos pagué y eso viene todo desglosado en una hojita si quien me vende es una persona que se dedica a vender casas o una constructora que es una empresa como por ahí se dice bueno ahí esa persona me tiene que hacer una factura tal cual exactamente como si yo compran un carro en la factura debe decir que compré el lote tal manzana tal de la calle tal en tal colonia y el monto por el que yo compré bien y si no me la dan pues el riesgo es mío el riesgo es mío totalmente de quien compra pues de quien compra no de quien vende porque el que vende pues ya si pues el que vende se la va a dar manos y tal tal el día de mañana que yo quiera hacer una operación con eso pues el que me vendió le va a valer tres kilos de progenitora yo la vendí en tanto y a mi me vale si totalmente como tal cual como está ahorita sentado y le vale oye pues que interesante es esto de las escrituras que son importantes tramitarlas usted está a punto de pagar su casa ya va a escriturar pues haga esto los requisitos son los documentos que debemos de tener si me me llama mucho la atención el tema de de la situación fiscal porque hay gente que en su vida ha acudido al SAT es correcto no por ejemplo a mi me llama mucho la atención que ¿cuánto pagaste impuestos? no yo no pago impuestos pero ¿cómo no pagas impuestos? no nunca me di no pasa nada no te va a pasar nada oye tengo yo veintitantos años pagando impuestos y tú nunca has pagado nada no me dijeron que no los pagara no si pasa si totalmente y recordemos que todo el sistema en el que vivimos está orientándose a documentos a digitalizarnos a tener todo actualizado de repente es complicado cuando nos quedamos atrás en ese sentido pero cuando queremos hacer ciertas cosas como por ejemplo una compra-venta pues tenemos que hacerlo porque si no lo hago pues no se va a poder hacer si 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 yo me acuerdo cuando empezaron con los recibos de nómina que nos decían hay que darle el RFC para esto y con el QR y todo esto pues muchos decíamos pero ¿para qué hombre? pues es que te tienes que adecuar y ahora es muchísimo más rápido mucha tramitación claro y deja tú anteriormente hablando de ese tema de los recibos de nómina oye antes tenías que ir con nómina recurso humano ay necesito mis recibos para yo poder y que la madre y si te veía bien la de recursos humanos porque de repente no cara volteada o que estaban en otra cosa y tú lo necesitabas urgente hoy en día con el CFDI con la factura si tú tienes tu contraseña o tu firma electrónica tú lo puedes descargar del sistema de internet del SAT sin necesidad de ir a pedirle el favor a nadie exacto entonces si esto nos obliga a todos a todos a ponernos al corriente pues en estos temas en estos temas cuando se refiere a tu hogar a tu casa eso es importante y no puedes andar después la agua no pasa nada no si pasa pues es tu casa mi hermano es con lo que le vas a heredar a tus hijos tu patrimonio exactamente señor agradecido un gustazo un gustazo siempre 8.47 en la mañana vamos a hacer una pausa la última regresamos salón palacio eventos vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable ven conócenos y haz de ese instante algo magnífico salón palacio eventos contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto visítanos y separa tu fecha estamos ubicados en avenida industrial 17 esquina con pere estreviño salón palacio eventos el mejor lugar para tu momento especial monseñor alfonso miranda guardiola al darle la bienvenida ofrecemos nuestras oraciones a dios para ayudarle a desarrollar su ministerio con fortaleza y humanidad que le haga sensible a las alegrías y sufrimientos de nuestra gente impulsen a cumplir con alegría y entusiasmo su responsabilidad pastoral en medio de nosotros atentamente licenciado tadeo vargas pérez bienvenido monseñor alfonso miranda guardiola le damos la más cordial bienvenida a piedras negras lo recibimos con los brazos abiertos y esperamos que sea entre nosotros pastor hermano y amigo atentamente guillermo ruiz guerra diputado local monseñor alfonso miranda guardiola al darle la bienvenida ofrecemos nuestras oraciones a dios para ayudarle a desarrollar su ministerio con fortaleza y humanidad que le haga sensible a las alegrías y sufrimientos de nuestra gente impulsen a cumplir con alegría y entusiasmo su responsabilidad pastoral en medio de nosotros atentamente omnia casa del niño disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en calle 11 visita calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes food trucks eventos musicales área de juegos para los niños y mucho más en el centro histórico de piedras negras te esperamos en calle 11 calle 11 somos todos la mejor gasolina el mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad muy buenos días nosotros ya regresamos son las 8 con 50 minutos y ya nos encontramos en la parte final de red 12 los hechos a detalle es por eso que ya le traigo la última actualización del pronóstico del tiempo pero que usted se vaya muy bien informado conociendo las temperaturas que alcanzaremos el día de hoy jueves ya solamente nos encontramos a un pasito del inicio del fin de semana en estos momentos en piedras negras aún nos encontramos con una temperatura bastante agradable en los 27 grados celsius alrededor de los 81 grados fahrenheit y es que se espera que en esta mañana tengamos un cielo bastante gris y opaco pero no se preocupe porque ya para la tarde tendremos un cielo bastante soleado para que tome sus debidas precauciones y así damos inicio a la última actualización del pronóstico del tiempo informándole que el día de hoy con un cielo completamente soleado se espera que alcancemos temperaturas máximas de los 38 grados celsius con una sensación térmica de los 40 grados altas ráfagas de viento también hasta los 30 kilómetros por hora todo esto proveniente del sureste para que también tome sus precauciones con estas altas temperaturas porque por la noche tendremos un cielo despejado y se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados celsius las ráfagas de viento también se mantienen altas hasta los 30 kilómetros por hora el día de hoy nos espera un día bastante caluroso y airoso para que lo tengan en cuenta que nos esperan los siguientes días de la semana también nos mantenemos con estas altas temperaturas para el fin de semana por si usted tiene planes o los quiere realizar tengan en cuenta que el día viernes con un cielo completamente soleado se espera que alcancemos una temperatura de los 39 grados celsius 26 como mínima y para este inicio del fin de semana las ráfagas de viento ahora en descenso ligeras hasta los 10 kilómetros por hora y los días sábado y domingo también con una temperatura similar en los 39 grados celsius como máxima 26 como mínima y las ráfagas de viento aún se mantienen ligeras hasta los 10 kilómetros por hora y arrancamos con el inicio de semana el día lunes también nos mantenemos con estas altas temperaturas un cielo completamente soleado se espera que tengamos una temperatura máxima marcando en el termómetro de los 39 grados celsius y con mínima 26 grados el día martes con la temperatura más alta de la semana 40 grados celsius como máxima marcando en el termómetro se espera que las temperaturas desciendan hasta los 27 grados celsius hasta aquí el pronóstico del tiempo yo les recuerdo la importancia del uso del bloqueador solar y la constante hidratación para que lo tengan en cuenta pasamos al otro lado del estudio y yo les deseo que tenga un excelente jueves la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad faltan exactamente 6 minutos para que sean las 9 nos vamos gracias por su atención a las 2 y a las 6 en radio y a las 8 de la noche aquí en seguidita en el resumen informativo gracias buen día pásenla bien gracias